...de dólares invierte el Ministerio de Educación para equipar los centros educativos de la región costa. Hoy, la subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, Valentina Rivadeneira, entregó nuevo mobiliario y kits escolares al Centro de Formación Inicial Sandro Partini, ubicado en el norte de Guayaquil. Sillas, mesas, material didáctico, uniformes, fue la entrega de este jueves en este centro educativo. La subsecretaria de Educación explicó que este proceso se cumple previo al inicio de clases del nivel inicial del ciclo costa. La inversión total que se ha hecho en régimen costa para dotar uniformes, mobiliario y alimentación escolar, que son los recursos educativos que nosotros entregamos a Educación Inicial y a los otros niveles, corresponde a 131 millones de dólares en toda la costa. La inversión que se ha realizado el día de hoy, solo en este establecimiento, que se han renovado pupitres en las 10 aulas que tenemos, pues asciende aproximadamente a los 25 mil dólares. Los padres y familias recibieron de forma anticipada la entrega de uniformes. Mucho mejor, porque antes no había la entrega de uniformes y el mobiliario está muy bonito para los niños, muy cómodo. Antes era como que las mesitas de madera y todo eso, pero ahora el cambio es extraordinario. Hemos recibido el aporte, todo el mobiliario totalmente renovado para nuestros pequeños. Son niños de 3 y 4 años que aquí se encuentran educándose. Por otro lado, la subsecretaria revisaba las listas para constatar que está el número de estudiantes permitido. El estándar determina que 25 estudiantes es lo óptimo. Solo en ciertos sectores donde tenemos todavía una población muy grande, tenemos hasta 30 estudiantes por salón. En ese caso, pues no solo tenemos a una docente, sino también a una auxiliar. Pero cuando nos mantenemos con 25 estudiantes, nos mantenemos con un solo docente por paralelo. Las clases del ciclo inicial están previstas para el 1 de junio. Gilenos, Perlazatel, Lerama Noticias.